Música Estamos aquí en el Multifamiliar de Tlalpan a tres meses de esta tragedia. Estamos con Alejandro. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos está diciendo que este lugar en donde él vivía tiene aproximadamente 90 familias, las que vivían aquí, donde no han recibido nada todavía. Tres mil pesos les dieron por tres meses, eso ya se cumplió, pero no pasa nada, no ha pasado nada. ¿Tú quieres darle algún llamado a las autoridades? Bueno, sí, más que nada que vengan y que ordenen todo lo que deben de hacer, porque nos están poniendo muchos peros para la reconstrucción de nuestros servicios. Y bueno, solamente pedimos eso, que nos regrese nuestra vivienda. Ellos están en un campamento que se encuentra a espaldas de aquí de Multifamiliar, donde también les hacen falta muchas cosas. Ya las casas de campaña, pues ya dieron lo que tenían que dar. Si ustedes pueden apoyar con casas de campaña, las pueden traer aquí. Aquí a los Multifamiliares de Tlalpan está el campamento y pueden llegar directamente con Alejandro, con las personas que están ahí y darse una vueltecita por acá para que vean lo que está sucediendo. Si se dan cuenta, este edificio es el 3B que está apuntalado, el que se cayó está más para atrás, que obviamente no podemos pasar para allá, pero pues bueno, la tragedia sigue. Muchísimas gracias. 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 Gracias.